Baúl de los recuerdos Por mi amor yo te di una sonrisa por cada dolor Por tu amor te daré toda mi vida en cada ilusión Por mi amor yo te di una sonrisa por cada dolor Por tu amor te daré toda mi vida en cada ilusión Con una sonrisa, con una ilusión Yo compré la dicha de mi corazón Con una sonrisa, con una ilusión